3. La reina Sofía mantiene un vínculo muy fuerte con su familia griega, una relación que ha intentado inculcar también a sus tres hijos. Nada más conocer el delicado estado de salud de su hermano Constantino de Grecia, la reina Sofía, 84 años, viajaba a Atenas. La madre de Felipe VI tuvo la oportunidad de estar al lado de él hasta el último momento, y desde su fallecimiento, el pasado 10 de enero, no ha dejado de supervisar cómo será el último adiós al que fue el último rey del país, arropada por sus sobrinos y su hermana Irene. Doña Sofía reaparecía este jueves en el cementerio del Palacio de Tatoy, lugar en el que el próximo lunes, 16 de enero, descansarán los restos mortales de su hermano. Imágenes que confirman que la relación de la reina emérita con su familia griega sigue intacta. A pesar de la distancia, Doña Sofía guardaba una magnífica relación no sólo con su hermano y su mujer Ana María, sino también con todos sus sobrinos. Un vínculo que ha querido trasladar a sus tres hijos. La infanta Cristina es amiga íntima de su prima Alexia, y Don Felipe fue un hermano más para Pablo de Grecia. La muerte de Constantino de Grecia ha dejado a su mujer Ana María, 76 años, sumida en una profunda tristeza. El matrimonio se conoció en Copenhague durante un viaje oficial de los padres de él a Dinamarca. A pesar de la diferencia de edad, ella tenía 13 años y él 19, lo suyo fue un flechazo. A pesar de tener a su familia en contra, Ana María se convirtió en la princesa más joven de Europa con sólo 18 años. Juntos formaron una gran familia de cinco hijos que se convirtieron en su mayor oído. Pablo, 55 años, es, probablemente, el hijo más popular de Constantino y Ana María. Es él quien ha heredado el título de jefe de la Casa Real griega, cargo que le llevará, junto a su mujer Marie Chantal, 55 años, a representar a la familia en las diferentes citas reales. El corredor de Bolsa vive desde hace más de seis años en Nueva York, y junto a la empresaria británica ha formado una gran familia. Sus hijos, Olimpia, Constantin, Achilleas Andreas, Odiseas y Aristides, de 26, 24, 22, 18 y 14 años, respectivamente. Los jóvenes estaban muy unidos a su abuelo. Los jóvenes estaban muy unidos a su abuelo. Los jóvenes estaban muy unidos a su abuelo. Los jóvenes estaban muy unidos a sus abuelos. Los jóvenes estaban muy unidos a su abuelo. ¡Gracias!